en el día de hoy pues visitaremos el sky garden que es uno de los rascacielos de aquí de londres que la entrada es gratuita bañarme porque vamos a descubrir y es que el arquitecto diseñó una terraza jardín en las últimas tres plantas y este edificio también se le conoce como walkie talkie por su forma con cara y después de que destapara el financian times una noticia en la que había un jaguar aparcado abajo del rascacielos y como tiene la forma curva los rayos de sol inciden en el cristal lo reflejan y estamos con coche así que es un dato muy curioso toca reponer fuerzas o un café y un wrap de hummus y remolacha bien hay otros rascacielos pero sí que cuesta 39 libras siendo este gratuito que es el que os recomiendo y sí que miraba donde estoy aquí comiendo pues se ve el que es de pago no sé si podéis apreciar allí el fondo y para subir al sky garden es gratuito dejar el enlace en la descripción porque tenéis que pedir cita yo reservé con una semana de antelación pero está bastante lleno así que tenéis durante todo el día diferencias franjas horario toca a las 12 y cuarto de la mañana si queréis ver un atardecer o algo así que conviene pues reservarlo con antelación y para entrar aquí tengo que hacer toda esta cola ya me encuentro aquí en el interior de sky garden tuve que subir 35 plantas como podéis ver tiene un jardín aquí dentro es bastante amplio y es uno de los jardines más altos de europa cuenta con dos cafeterías y un restaurante luego por el medio del rascacielos hay oficinas y lo bueno de este sitio es que las vistas son 360 grados y bueno ahora estamos por la parte de detrás aquí otro bar está lleno de bares y restaurantes luego también hay la tienda oficial de sky garden ya que como es gratuito pues habrá que hacer negocio en todo este tipo de cosas y ahora la parte este de la de la torre mira se puede ver la zona financiera aquí esos rascacielos que veis al fondo es island dogs mira aquí se puede ver el castillo de londres con la tower of london porque sí que hay algo confuso porque mucha gente le llama a london bridge y london bridge no está ahí esa es la torre de london mira aquí cuenta una zona de mesas con vistas en un sillón acolchado y ahí en medio pues tenéis la la barra y en la parte de arriba está la zona de restaurantes que cuenta con más jardín arriba y sí que vale la pena venir aquí porque es gratis lo único que sí que hay que hacer una cola que estuve una media hora pero bueno avanzaba rápido lo que sí que hay que reservar pronto que está bastante así que la altura es bastante enorme en cámara no se aprecia mucho pero son 35 plantas y no sé la altura que tendrá pero igual alcanza los 200 metros o algo así aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado la visita y si venís a londres pues no dudéis en reservar y venir al sky garden porque merece la pena y es completamente gratis